¿Cómo están, estimados señores? Estamos viendo las personas nacen y mueren como las innumerables estrellas que flotan en el espacio Estamos viendo en este momento la intro de Breath of Fire Ya, un juego de Capcom ¿Por qué venimos al mundo solo para marcharnos tan pronto? Bueno, este jueguito es de un RPG, aventura y todo ese tipo de cuestiones Nuestras vías se desvanecen en un abrir y cerrar de ojos Es medio emo para sus cuestiones, eso sí Ya estamos viendo la intro del game que vamos a terminar aquí en el juego del recuerdo El clan del dragón levantó un gran imperio pero poco después se desvaneció Ya, y ahí pasaron unos dragoncitos Jueguito de Super Nintendo En su corto reinado los dragones liberaron guerras sin sentido persiguiendo sueños vacíos Ahora una gran fuerza surge para repetir el ciclo Siempre pasa lo mismo en estos juegos Siempre el mal se levanta de nuevo y los chicos buenos tienen que ir ahí a defender Los chicos buenos Los chicos buenos Este mal es el clan de los dragones oscuros Ya, el clan de los dragones oscuros son los flytakers que nos van a querer destruir Veamos en qué malos pasos anda este clan de dragones oscuros Ya, esos locos son los dragones oscuros, a ver Olvidando lo que los dragones hicieron tiempo atrás Ya, eso fue su historia me imagino Y estos deben ser, ese debe ser el último jefe Ya, ahí los loquitos se convierten en dragón y otros bajan en el ascensor así Los hueones están haciendo como que ya Hay permiso para despegar Los dragones oscuros vuelven a sumir al mundo en el caos Ya Que divertido ver estos monitos así como chiquititos Y que se vean como tan agresivos, tan brígidos que son Ya, y ahí van los dragones oscuros Se encuentran con un lobito, que tiene un arco Lo atacan Y ahí el loco se defiende Ah, les tira rayo, cachai Y ahí apretó cuello, hace otro compadre Y nuestro amigo el zorrito arranca Los dragones que quemaron todos Usando poderes concedidos por una misteriosa diosa Tratan de conquistar el mundo O sea que los locos están apoyados por una diosa Cachai ¿Qué es ese poder oscuro que concede sus deseos? ¿Qué es ese poder oscuro que concede sus deseos? Obviamente nosotros debemos pertenecer a los dragones de la luz de alguna manera Los chicos buenos como les decía antes Ya, los dragones atacan Estos compadres se transforman en dragones Como cacharon ahí cuando iban saliendo No sé si se transformarán o van a riar los dragones Bueno, hay que imaginarse Antes que el mundo sea suyo Y antes que la diosa reviva O sea que la diosa esa que le pasó los poderes a los dragones oscuros debe estar muerta O debe tener algún poder O le están sacando algo Para que Para que los dragones oscuros sean más power Los dragones de la luz deben actuar Bueno, antes de que la diosa reviva Antes de que los dragones oscuros dejen la cagada Ahí están atacando y todo el tema SQUARESOFT Versión original de Año 1993 Versión en inglés 1994 Breath of Fire sacada por Capcom Y de ahí va nuestro héroe Que levanta la espada y le queda un rayo al cielo Y nosotros vamos a partir después de esta pequeña intro Aquí en el juego del recuerdo A terminar Breath of Fire Ya Vamos a dejar todo nuestro arsenal de videojuegos acá cerca Para que estemos contentos jugando ¿Dónde quedó todo el arsenal de videojuegos? Tenemos joystick Tenemos... Todo esto Estaríamos ok A ver denme un segundito que voy a... Voy a sacar algo para poder jugar Mucho mejor Ahí está Me había aceptado arriba Ahí, ahí Ya Jueguito del recuerdo Jueguito del recuerdo Breath of Fire Vamos a poner los audífonos aquí en nuestro super estudio 1.0 4 Y vamos a partir jugando Breath of Fire Y vamos a partir jugando Breath of Fire Presiona Star Ya Nuevo Ya, juego uno vacío Ahí está el compadre Ahí está el compadre Ese... Ese soy yo Ok Comenzar Comenzar Con ese... Cobele Ya, pues yo soy Kobe Despierta Despierta guerrero Necesitamos el poder del dragón Lo voy a hacer chupete este juego Hacia rato que tenía ganas de jugar un jueguito así de aventura, un RPG de esta onda Despierta rápido Despierta rápido Porque siempre están durmiendo Igual que el compadre era bien de Zelda De Super NES La ciudad está envuelta en llamas Debemos escapar De ahí va un viejo Muy tranquilamente con las manos atrás Esperando mientras todo se quema De ahí está nuestro super personaje De ahí el loco camina Ya... Supone que tengo que arrancar de acá Oh... Me cayó fuego encima Detendré el fuego Abra la cabra Ocus Cuspo No sé qué onda Es como Ocus Pocus De ahí el loco tira como una magia A mi edad Mi magia apenas puede apagar un simple fuego Seguimos avanzando Seguimos al viejito este Ya... Bajamos acá Se supone que estoy en mi casa me imagino Ya... Aquí hay como un montón de locos a ver Esta sala está a salvo de las llamas Vamos a conversar con todo a ver Este edificio está a salvo pero por cuánto tiempo Despertamos rodeados de llamas Merecemos una cosa así A ver este otro Ya lo vimos Vamos... La magia de... De Esma Retendrá el fuego mientras fuimos ¿Quién es Esma? El fuego muy intenso No parece natural Por suerte estamos a salvo ¿Qué ha causado el fuego? Ya pues yo quiero salir a ver Ya... Salgamos por acá Ya... Ya... ¿Para dónde? ¿Con este entonces? ¿De ahí con quién hay que hablar? A ver... Por suerte estamos a salvo Porque vamos a salvo el fuego ya Ah... Habría que hablar con ella... Sara... No... Sara es nuestra esperanza Su magia nos salvará Oh dios... Esto es horrible Los dragones oscuros nos tienen rodeados... La familia de los dragones oscuros conspira contra las demás Hoy que Sok su rey pretende conquistar el mundo... Y somos su primer objetivo... Es un estúpido... ¿Por qué querrá Sok eliminarnos? Sok nos teme... No sabe que perdimos el poder del dragón... No me quedaré sentado mientras nos atacan... Si no podemos subir... Solo nos queda una opción... Luchar... Ya que estos pollos se van a... Se van a poner a pelear... Yo era... Usaré mi magia para combatir el mal... No... Esa debe ser la princesa o algo sea... Somos demasiado pollo... Su ejército devastará a nuestro grupo... No nos rendiremos... Mostraremos el espíritu del dragón... Vamos Sara... Sara... No... Es algo que debo hacer yo sola... Oh... Se lo echó... Lo convirtió en piedra... ¿Qué has hecho? Le convertí en piedra para que el fuego no le afecte... Recuerda... Nuestra misión como dragones de luz... Nos encontrarán de todas formas... Ya... Nos convirtió a todos en... En piedra... No... ¿Por qué tú? Hemos sufrido bastante... Yo me ocuparé de ellos... Sé fuerte... Algún día traerás paz al mundo... Cuidados... Que el poder del dragón de la luz... Os acompañe... De ahí... Ahí se fue Sara... De ahí está la loca... Intentaré distraer a los dragones oscuros... ¡Ey! Alguien viene... De ahí la pillaron... Tiene el poder del dragón... Llevarla al comandante... Ni se defendió... Luego seguiremos buscando... Encarguémonos de ella... Y ahí se la hallaron... Atrapamos un dragón de luz... Prendiste fuego a nuestro pueblo... ¿Qué ganas con esto? Jade... Acertaste... Mis órdenes serán eliminar a dos dragones de luz... Yo siempre cumplo mis órdenes... Soldado... Solo hago mi trabajo... No me culpes... Wow... Ya caen unos rayos del cielo... No sé qué onda... Ahora verás... Ah, la mina es como Brigia... Ven aquí... Ah, igual la loca nos trató de... De ayudar... Pero no... Parece que no puede contra él... No te dejaré interferir en el plan de Sock... Nada personal... Os detendremos... Tenemos las llaves... De la diosa... No es posible... Eres bastante buena... Qué pena que no estés de nuestro lado... No te acerques... No te acerques... No te acerques... Carice con la diosa Tyr... Se acabó Ah, y también se teletransporta Tiene el poder Take that Take this No podiste ni moverte Si claro, a mi el loco está más detrás O camino entre el fuego Vamos Vamos ¿Es eso todo tu poder? Ja, ja, ja ¿Y? Cuando el clan del dragón estaba en su máximo apogeo La diosa del deseo apareció La diosa Tyr concedía deseos Los dragones lucharon entre sí por su poder Tyr disfrutaba Viendo esta guerra Y animaba a los dragones a seguir luchando Cuando el mundo estaba al borde de la destrucción Surgió un guerrero El guerrero venció a Tyr ayudando por su amigo Y la encerró usando 6 llaves Las llaves de la diosa fueron dispersadas y escondidas por el mundo O sea, vamos a ver que os crezase 6 llaves Y hacer todo el show y todo el tema Igual entretenido Me parece bien Los dragones de luz restablecieron el poder Y así la paz volvió a reinar Bueno, esto se supone que pasó antes Ya aquí estamos nosotros los que estamos jugando 1, 2, 3 momia Y ahí se nos quitó la magia Oh, oh, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Qué le sucedió a Sara? Sara nos ha salvado Jefe, ¿no cree que debemos luchar por ella? Anciana Perdimos el poder del dragón No podemos hacer nada Ciudadanos Debemos luchar por Sara y por los dragones de luz Anciana Antes que eso debemos pensar en cómo sobrevivir Ciudadanos No Ay, la vieja como que le pega la piedra Hasta el suelo Anciana El guerrero del dragón Es solo un mito Debemos huir Supongo que es inútil Intentar detenerte, Kobe Yo soy Kobe ¿Qué me van a dar un regalito? Ten esto No es mucho Pero te será de utilidad A ver Coges 300 GP Vuelve si necesitas descansar Será Sock será ajusticiado Suerte, guerrero Ya, pues entonces de alguna manera Tengo que ir a salvar a la mina Vamos Oh, qué hola cagá Aquí está lindo En donde sea tomar Cerveza Descansar A ver acá Este dragoncito sirve para salvar Yo había jugado antes el juego Y cacho más o menos la cuestión Soy el dio dragón Yo protejo a los héroes en su misión Yo puedo salvar tu viaje Juego salvado Buena suerte Así ya no nos mamamos la introducción de nuevo Vamos Entonces exploramos La super ciudad Empezamos a cachar que está todo destruido Vendiendo aquí A ver Esto es del temposima Solo queda esto ¿Necesitas algo? Ya vamos a cachar como funciona Esto es comprar Este debe ser vender Esto debe ser para saber para qué sirven las cuestiones Y todo el tema Ya Vamos a ver Esto es Hierba Repone HP Repone HP Devuelve un zombie a su estado normal Antigopata del veneno Manzanita Vida Reviva un personaje Y cura Repone HP Ya no vamos a comprar nada Y esto es para vender nuestro ítem Y eso es para comprar Ya No le vamos a comprar nada la mina A ver al viejito aquí Solo queda esto A ver ¿Necesitas algo? Cuchillo Sable Ropa Ya Ya Primero tengo que saber Que tengo A ver esto aquí A ver Comprar Ah Esto debe ser Como intercambiar Pero vemos que tenemos nosotros Nuestro inventario Para ver Ya La armadura Ya Tengo un cuchillo Ya Un casco Un escudo de madera Esto es mi magia Bueno Bueno Y ahí vamos a ir cachando Entonces Vamos a ir a pelear Nomás Ya Salgamos de este pueblo Vamos a ir por acá Y aquí ya estamos Estamos saliendo A ver No me muestro un mapa Nada Una localidad Nada Vamos a explorar Y aquí vamos por el mundo Nuestro primer jefe Atacar Defender Magia Y ítems Ya Vamos a atacar A la gelatina Buena Gané uno de experiencia Y cuatro GP Que serían las monedas De oro Ahora sigamos avanzando Yo soy de los que me gusta Como por ejemplo Levelear harto Y Y Y como explorar A todos los lugares Para ganar Esta experiencia Bueno Ya Vamos a ver Que pelear acá Hay una versión De Game Boy Advance Que bien entretenida También Bueno Bueno En realidad Esa había jugado También Esta se ve buena La del Super Ness Ah Madre gelatina Yo esto es medio Medio malito Ya Sigamos avanzando Sigamos avanzando Miren Aquí hay un rey Ups A ver Ehm ¿Qué es? A ver O Ven, démosle nomás Ya, démosle Todas han muerto, con paciencia lo conseguirá Ya esa fue mi super experiencia De haber salido al mundo a cachar como era Vamos a ver entonces, tenemos energía 20-20 Nivel 1, ya Plata 236, ya Vamos a leerlo un rato Nos tratemos de llegar a ese otro pueblo que está allá arriba Lo que hicimos, a comprar una hierba A ver, de aquí Quiero hierbas Hierbas, hierbas Solo queda esto Vamos a comprar una hierba Ya Completo hierbas para sanarme y poder pelear tranquilamente Vamos Ya, vamos buscando si salen enemigos Enemies Este maldito Que me había eliminado delante Pulga weón Ahí murió Esto es Buya se llama Parece un toro La weón Subida nivel 2 Ya, subida un weón más pro HP 6 AP de 3 Fuerza más 2 A pi que será Vigor más 1 Agilidad más 3 Suerte más 2 Super Sigamos por nuestro mundo Vamos a ver si podemos ocupar las Los ítems A ver esa hierba En el Y ahí estamos, 26 Hay que ir adaptándose más o menos al jueguito Weón Ya Muere maldita gelatina Listo Eliminamos la gelatina Aquí no hay nada A ver acá Más peleas con gelatinas Gelatinas de sabor ¿Qué puede ser de sabor? Azul Mensa Ya Perfecto Vamos Allá está el reino Veamos qué pasa acá Otro Buya Muere Buya Esto murió Ya Entremos al reino acá A ver qué está pasando Ya otro reino Que está para la cagar Los dragones oscuros Han conquistado Nanai Los dragones oscuros Nos invadieron ahora Contra la nanai Salimos de un peligro Para caer en otro Unos monstruos Invadieron el castillo Kobe Debemos luchar Los monstruos Me han echado de nanai Al loco No le quieren hacerme a nanai Vas a enfrentarte a los monstruos Estás loco Are you crazy? Ya hablemos con estos viejos Que están acá ¿Qué vamos a hacer con los monstruos? Solo un guerrero podría vencer a los monstruos Los dragones oscuros Destruyeron mi reino Pero no voy a rendirme De ahí que anda acá adentro Esperen Sé que Tengo que ver Que hay acá al lado No hay nada Lo único que no encontramos Es con este lugar Donde podemos Hablar con el dios dragón Y salvar el juego Y así Juego salvado Buena suerte Siempre hay que salvar Ya entremos Ahí al castillo Parece que el viejo No puede entrar Porque tiene el castillo Invadido con monstruos Así que vamos a ir a cachar Que anda adentro El castillo Está para la cagada Está todo cerrado Está lleno de piedra Vamos a investigar Ya que son estos Insecto B Muere insecto B Oh Envenenaron Weón Ya vamos a atacar A todos los insectos Se vienen envenenando Estos bicharracos Subí a nivel 3 Bueno esto está mal Porque Estoy envenenado Y no tengo nada Contra el veneno Me puedo regenerar De energía Pero si sigo avanzando Cachen como baja mi vida Así que vamos a tener Que ir a comprar Un antídoto Más que otro Ya donde hay un antídoto Por acá No viene Donde vendan antídoto No Voy a tener que ir al pueblucho Que está abajo Que me vendan antídoto No puedo estar Así envenenándome Ojalá Es pude Que me vendan antídoto Tocque me muero Boven Ahí Deci Tocque Ah Deci 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! Y nos vamos a tener que tomar... ...otra hierba ¡Vámonos rápido nomás! Me acuerdo que en la versión de Gameboy... ...podéis correr, weón Ya vamos Puta, las gelatinas Bueno, igual de cierta manera esto me sirve para poder subir de nivel, weón ...muele 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 veneno y después nos vamos a regenerar y nos vamos a ir ahora sí que vamos a entrar al castillo del viejo, por el viejo que necesitaba ayuda vamos a cachar que onda el rey pulga yo sé que igual es monótono de este juego, pero bueno, el que me quiera acompañar jugando este video games aquí en este jueguito del recuerdo bacán vamos aquí a jugar Breath of Fire hasta que lo terminemos en varios episodios eso sí, porque no creo que lo termine en un puro episodio pero es un juego que tengo hartas ganas de terminar hace rato uno de los que me llamaba la atención después de los Final Fantasy, que cuando aprendí a jugar todos esos Final Fantasy 1 todo eso me llamaron harto la atención estos juegos Breath of Fire, el aliento del dragón ya, sube cacha, subí a nivel 4 eh, que tal llegamos al rey, no? este era Nanay o parece que este es el pueblo de Nanay, no sé ya eh ahora sí vamos a salvar acá ahora que estamos con con pociones y con ¿cómo se llama? con antígoto vamos ahora va a estar rudo vamos vamos con todo nomás a lo que nos encontremos en el castillo del viejo vamos por aquí tiene pinta de de mu un espíritu hay que ver el espíritu cobe, bebe, agua, cristalina buena recupera tu HP bacán vamos a ver que hay en esos cofres veamos que hay acá 70 GP y 70 GP 140 más enemys harto espíritu bueno los fantasmas de las personas que murieron por el ataque a los dragones oye ese rayo me quitó harto nos regeneramos acá ya son las pulgas que me envenenaron me envenenaron delante mira la weá de nuevo me volve a envenenar pero ahora vengo preparado y delante ¿Cómo llego ahí? Más pulgas, más pulgas No, emputa la pulga de mierda esa que me hace puro gastar Ya, ¿será? Me envenenó de nuevo Vámonos Acá hay un pasadizo, vamos para arriba O para abajo, abajo Ya, una puertita Bacano Bacano, coge bronce Coge hierba Creo que el bronce, a ver A ver, bronce Ataque 29, pero agilidad 12 Ya, más daño, más ataque Ya cogemos bronce Espada de bronce debe ser Acá no hay nada Muere Este es el típico nivel como que te enseñan a jugar Coge hierba Coge guante Ya nos vamos a poner los guantes Guante Defensa 28, 25, agilidad Este bueno no lo quiero ágil No lo quiero ágil, lo quiero como un tanque Así que lo vamos a dejar con defensa 28 Ya, seguimos por aquí, por la Por el castillo del rey de Nanay o no sé Ya esa va aquí, un pollo Vick Ahí quedó Vick Antes de bajar ahí vamos a investigar por acá Vamos a que encontremos algo Ya no hay nada Muere Ya bajamos ahora Uh, que tétricos los candelabros Vamos a abrir esta puerta acá Un espíritu Coge suede Coge hierba Nos vamos a comer una hierba por si acá No hay nada Una hierbita Ya, para recuperar la vida Para que vayamos lleno Y acá hay otra Otro espíritu más Otro espíritu más Y subimos nivel 5 Me sube el HP, el AP, la fuerza Bacán Bacán Ya Se supone que soy un buen más cool Coge hierba Coge visor ¿Para que es el visor, hermano? Poder de defensa es 6 pesos Puede equiparlo A ver Aquí vemos visor 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 me baja la agilidad Pero me sube la defensa Ya Defensa Lo que habíamos dicho Que este mono va a ser el tanque Joder Ya Vamos a ir por este otro lado A ver que nos vamos a encontrar Acá parece que está la cajita A ver Ahí está Ahí está Más pulguitas que nos envenenan Muere Toda la wea Que hubiera hecho si no traigo el sentido Todo me hubiera la cresta La trampa activa fuente Coe recupera Coe recupera HP y AP Coge ese Antíoto Y nos vamos a meter al tiro en un Antíoto Porque Me va quitando mucha energía Vamos a ver que hay acá La trampa activa no es tóxica La trampa activa no es tóxica Coeli pierde AP Y coge ese Antíoto ¿Como estoy de energía? Ya está bien Vamos Esperense ¿Que haces en mi castillo? Error Gross Sal de aquí Humano estúpido ¿Crees que puede derrotarme? Inténtalo Un sapo weón Un sapo Como un sapo de guerra De buena Muere rana Muere rana Buena Muere rana Buena Uh La origen es terranas eh Ya le vamos a dar un ataque más Y después a la otra nos vamos a geliar Nos vamos a poner algo de De hierba Y vamos a ir atacando a la rana que está bien dura Debo la nueva Vale queda poco Tiene como unas hombreras con punta la rana weón Y una cresta de gallos Ahí se recupera la rana eh Vamos démosla nomás Se sigue recuperando Vamos, vamos, vamos Que no se recupere Ups Vamos a geliarnos Oooo Al borde weón ya Matémoslo Matémoslo Mátese rana Rana sin... Rana sin... Rana sin... Rana sin muta No sin muta ¿Han tenido que morir? ¿Qué te crees rana? Hay más encima de ella Ahí ataque primero weón Oh... Subestime tu poder guerrero 500 de experiencia y 350 GP obtenidos Koi sube a nivel 6 Bacán Y sube a nivel 7 al tiro también Buena El mal se disipa y el aire fresco entra por las ventanas Bacán Salvé el castillo del viejo Cojo hierba Y cojo 150 GP Va... Cae... Ay me va a sentar acá Listo y salvamos este... Este castillito Ya el castillo del viejito este que estaba como bien afligido Porque los monstruos habían invadido Ahora los monstruos invadieron Porque claro Como los dragones pasaron Destruyeron todos Los... Los típicos animales Flighters del bosque Weón que se quieren adueñar de los... De las pertenencias de los reyes y todo eso En este caso weón que se iba a imaginar que era un sapo pues weón Bueno y aquí ya nos podemos Salir del castillo Igual es una paja darse la... Pegarse la... La vuelta pero bueno Está bien Para disfrutar la gráfica así Bonito el juego weón Bonitos colores del mono weón El pelito ahí con... Su color naranjo Buena combinación de colores Naranjo con azul No estoy hablando weas de diseño ya A ver... Miren como suenan las osamentas cuando pasáis por arriba Vamos a tomar un poquito de agua acá Y vamos a salir del castillo Parece en catacumbas en realidad no parece castillo esta weón es como las catacumbas del castillo Pero bueno no sé Veamos que nos dice el viejo Venciste a los monstruos, eres un héroe ¿Quién eres? Esa señal me es muy familiar No, los dragones oscuros tienen el control sísmico Hay un pasadizo bajo Nanai Busca allí el control sísmico Por favor detén estos terremotos Y entonces ahora hay que detener los terremotos Hay un pasadizo bajo Nanai, busca allí el control sísmico Por favor detén estos terremotos ya Ya entran Nanai por la noche mientras el enemigo duerme El control sísmico provoca terremotos Si caen malas manos Queda la caga Era mi vez combatero monstruo pero eran demasiado fuertes Te entiendo, te entiendo Derrotaste a los monstruos, eres muy valiente No sabía que Kobe fuese un guerrero tan bueno Podría vencer a Sog Ya, este otro pollo que me dice Los dragones oscuros han conquistado a Nanai Ya es lo mismo que me dijo cuando llegué El suelo tembló, nunca antes sufrimos un terremoto Estos, estos buenos sufrieron un terremoto Por eso es que su rey no está para la caga No porque los dragones pasaron quemando Sino que porque un terremoto les cagó el rey no Ya, salvamos entonces Y nos vamos a ir a Nanai A ver que pasa con el control de los terremotos Si no van a quedar todos Igual que estos Como quedaron estos pollos Vamos Ya, seguimos nuestra aventura Allá debería estar, ese debe ser Nanai Vamos a ir a cachar a Nanai Mientras tanto en nuestra aventura nos encontramos con gelatinas Y seguimos avanzando Oye, estos renos Ah, no los jugué a pillar Aparecieron estos chanchitos Estos bullas Buenas Ay, desaparecieron los renos Esos renos que están ahí, creo que los cuernos sirven para quitarte el veneno Creo Devagar Vamos camino a Nanai Aquí Eliminando enemigos en el camino Ya, una gran cascada ahí Un bosque Matamos gelatina rápidamente Hacia acá abajo era creo Ahí está Bueno, uno de los personajes en el otro reino nos había dicho que No podíamos entrar a Nanai Si es que era de día Pues a ver, vemos que onda Alto, no se puede pasar Alto, no se puede pasar Ya, pues entonces no podemos entrar a Nanai, tenía razones loco La única manera de poder entrar es de noche Entonces lo que tenemos que hacer es esperar que se haga de noche y poder entrar Como pueden darse cuenta Se está haciendo de tarde Llegó el atardecer ¿Ven? Se está como atardeciendo ahí Hay que esperar un poquito para que se haga de noche Mientras tanto matamos monos Matamos bullas Pfff 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 Ya Pfff Pfff En sus chanchitos no se pueden matar todavía Pfff Mientras tanto sigo matando bullas Pfff Pfff Todavía no se hace de noche Ahí al parecer ya está de noche Ya vamos a seguir buscando Seguir buscando Este se oscurece Ya pareciera ser de noche Vamos a ir a cachar que onda Bueno Ahora vamos a entrar al reino este Efectivamente están todos durmiendo Así que vamos a tratar de que no nos vean Los que están despiertos Lo primero que vamos a hacer Va a ser salvar aquí con nuestro Dios Dragón Y vamos a A esquivar a todos los compadres Que nos pueden ver aquí durante la noche Bueno aquí hay un in La gente atendiendo Obviamente es de noche Hay un buen despierto Me puede pillar Otro buen despierto Vamos a hacer por la espalda de él Chucha y hay otro Vamos a hacer por acá Vamos a investigar dentro de las casas Después de que encontremos algo Como esto Bien O sea somos como unos flightes Bueno entramos en las casas a robar Acabo de entrar a sacar 150 GP Pero está bien Pero está bien Si estamos en guerra Para allá no es Vamos a meter por acá Acá que hay En los cajones A ver A ganar Le aguanta loco Porque salió de la chopería Vamos a ir a investir un poco para acá Y eso sale Ya Armas Venderán armas De noche Bien Veamos que pasa Tenemos 1.342 No No me alcanza Ni cagando Vamos a comprar un poco más de A ver No Nada No Vámonos Con cuidado No me alcanza A ver acá Nada Hay igual que Hay que registrar las casas Porque nos podemos encontrar con algo Ya Viremos No No Estamos arriesgando a que nos pillen Aunque me tinque Que acá puede que haya algo A ver Buena Hierba Hierba No es malo Para que nos regeneremos Llegamos lo nuestro Lo que habíamos venido Vamos a ir a meternos Al castillo De este reino Porque puede que En lo más profundo Del castillo Este El control De terremotos Que están dominando Ahora los dragones Aquí está Llegamos al castillo Ya ahí se abren Unas puertas Pero antes Vamos a revisar Que onda Por acá Que cachalos No estamos parados Una llamita Un tecito Ya vamos Bajamos o subimos Yo creo que igual Vamos Subamos Vamos a lo más alto Primero A ver Unas camas Y toda la vea Subamos Vamos a lo más alto Y después vamos a lo más bajo Vamos a ver Que hay arriba Ya el trono Y nada más ¿Por qué se habrán Desgastado en hacer el trono Y todo ese tipo de cuestiones Si al fin y al cabo No se va a ocupar Esa zona O no se Quien sabe Vamos Y aquí la cosa Se puso Brigia Como Osamentas Vamos a bajar Yo ando acá Como en el infierno Vamos por ese cofre Un Vic Muere Vic Antígoto Buena Tenemos que ir Darnos la vuelta Para llegar allá Espíritu La musiquita Ya estamos peleando Arriba del puente Acá Con estos bichos Que envenenan Puta la wea Vale Lo peor Para los tanques Siempre ha sido el veneno 650 GP Igual tengo Horta platita No voy tan mal No 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 y estos son como unas pelotas con cara de pájaro una cosa rara como los monos que salían en el lineage esos ojos que pero en ese caso eran ojos roca rayos, para que servirá roca rayos roca rayos se usa en mitad de una pelea roca rayos pero debe ser una roca que tira un rayo putas, esos bichos lo único que hacen es envenenar no es justo si yo no hubiera traído la cuestión antiveneno no hubiera movido la cresta bueno, soy de nivel 8, no es malo hp, ap, fuerza, vigor, agilidad, inteligencia, suerte nos vamos a quitar el veneno el veneno el veneno otro BIC muere BIC llamada abajo sigamos bajando estamos en el infierno estamos jugando como un diablo estamos jugando diablo 1 bueno, vamos a ver a cachar que es coges arm pat que es arm pat a ver, veamos arm pat defensa 49 pero me baja la agilidad pura defensa mimbre no 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 no, ya el manto no lo he echado esos papoyos de agilidad es un tanque ya, vamos a cachar que llega coge 70 GP vamos a ir por abajo a ver que anda aquí apareció un grupo de flight ya, matamos el big cheche, hay que atacar rápido el espíritu ahí quedó el espíritu y el otro big ya vamos a cachar que llega más enemys a ver acá vamos para aquí este cofre coge roca fuego debe ser como la roca de rayos porque aunque tira un rayo esta tira fuego le va a otro big coge oscura coge un cura vamos ya para acá para acá supongo que si, ya te la bajamos estamos bien entonces no estamos tan mal nos vamos acercando a nuestro destino a la máquina que hace terremoto vamos tomando algo no nos vamos a arriesgar a que nos maten ahí murió vamos a cachar que era esto llegamos como a lo más profundo del castillo que me molesta voy a conquistar el mundo loco y nadie va a detenerme vamos a dar un sablazo al caballero 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 una más y y me heleo ya ahora me heleo démosle 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 bueno no le hago nada ya se me ocurrió que lo vamos a ocupar vamos a ocupar roca fuego me vamos a quitar el roca fuego contra el caballero vamos si no estuvo mal ya antídoto 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 no marble no no sirve marble antídoto y hay hierba esa la lancemos en un vamos a aplicar un roca rayo aquí está el roca rayo ya bien bien roca rayo vamos a seguir atacando con mi espada que no le hace nada de daño no se porque estoy cachando que me voy a morir no vamos 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 que se puede ya estamos a punto de llegar a la vez vamos a la mitad no 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 vamos vamos coge que esto no ha terminado vamos vamos una más vamos vamos que se puede oh weón me va a matar este weón a ver cura como me va a matar este nadie weón démosle nomás ya y se recupera la weón wey vamos 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 pégale un salazo bueno bueno vamos 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 Ya tranquilo weón, si lo podemos matar ¿Hasta cuánto rato le va a durar esa weón de recuperación? ¡Vamos! ¿Y mi mono pega más débil weón? Puta la weón No lo voy a matar weón No weón No ya, ahora le voy a pegar hasta que me canse ya ¡Vamos! No, 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 no Ya, justo me pegó un crítico ahí el weón Muérete weón Vamos, 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 vamos Murió weón Muérete weón Estoy en la pitilla weón, hierba uno Y ahora me pega un crítico de once Pero muérete por bicho Murió Subida de level 700 de experiencia y 500 de GP obtenido Coder sube a nivel 9 6, fuerza, vigor, más 2, agilidad, inteligencia, suerte No es posible, me han vencido ARK La máquina hace un sonido ¿Ves una llave? ¿La coges? Sí Coder, saca la llave de la máquina Ya, y ahí como que estoy todo Coder, al fin te encontramos ¿Lo conseguiste? Vamos, nuestro rey te está esperando Sígueme La night fue destruida Pero los dragones oscuros Han sido vencidos Eso demuestra que eres un verdadero héroe Ve al este a Winlam Pide permiso para usar el puente Ve al este a Winlam Ya, pide permiso para usar el puente Gracias por todo Ojalá pudieras quedarte Pero el destino te llama Buena suerte Y vamos a salvar Y vamos a ir a cachar que pasa en Winlam Salvar el juego ahora Ya Juego salvado, buena suerte Los dragones oscuros han conquistado a la nena Ya, bueno Ya Ya que salvamos este pueblo de Nanay Ahora tenemos que ir a Winlam Pero lo que sí Antes de llegar hasta allá Vamos a Vamos a volvernos a ese pueblo que es medio pobre A comprar algunos antígotos y cosas así Para que vayamos armados Y murió la pulga Ya, vamos Estos renos Ah, ya se escapó Pero tú como que lo atrapás en una esquina Y los compadres botan esos cuernos Aparecieron justo antes de entrar al reino Entonces ahora vamos a comprar antígotos y pociones y todas esas huevas Y tal vez una mejor arma Ah, por cierto Esta vieja nos recupera creo A ver Descansa un poco Vuelve si necesitas descansar Ya, entonces aquí lo que vamos a hacer Va a ser comprar de nuevos antígotos Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez No, esta ya está bien Vámonos Eh, arma A ver que queda Debería salir una flechita que me diga que arma me sirve y no Cuchillo usable Pareciera que porque el mono se pone oscuro No sé, bueno, ya, bueno Cómo podría ver si el cuchillo O sea, si el cuchillo me da más poder Ah, poder de ataque Cinco, peso uno Ya, quién puede equiparlo Nadie Vámonos nomás Para irnos a dar un arma más bacán Veamos qué pasa Volvamos A Winlam A Winlam A Winlam teníamos que ir Y que teníamos que pedir que nos abran el puente Para poder pasar y todo el tema Pero por qué no habían mandado a Winlam Ah, voy a atrapar uno ¿Ven? Coge escuerno Estos compadres nos habían dicho que teníamos que ir a Winlam Pero por qué no me acuerdo por qué Vamos a cachar El viejo me había dicho A ver ¿Quién me llama? A ver Pero el destino te llama Ah, el destino me llama Ya Me quedó claro Ve al este a Winlam Pide permiso por hacer el puente Gracias por todo Ya Vamos a tener que ir al este a Winlam No cacho ¿Por qué tengo que ir para allá? Porque no me han dicho nada Ve nomás Adiós Me voy a Winlam Ya Todo el pique nuevo y todo esto Igual es importante que salgan monos o enemigos Porque así me van dando experiencia Algo en la gelatina Oye, me tenía urgido el caballero El caballero Está abrigio el mono ¿Qué quieren que les diga? Pensé que no le iba a pasar Buena Ahí matamos una gelatina Ya Ya, aquí estamos acá Vamos a cruzar este puente Buya Ahí murió Buya Acá abajo Estaba El castillo que habíamos destruido recién Que era esta Pasemos para acá Por acá debe ser El camino a Winlam Mientras tanto En el camino a Winlam Matamos gelatinas Jaleas Quisiera pelear con una jalea De ahí quedó la jalea La jalea Como decíamos Pero sin ser Ya vamos Por más enemes Ya Se puede pasar acá Uno se ve como pegando la volada de los lugares Yo miro para allá y veo como un lago así gigante O el mar El mar esa wey Ya Este es un pulga Buena Acá me imagino que será Winlam Ve al este no más me dijeron Ya Ya buena Ahí hay una caverna Vamos a echar esa caverna wey A ver que onda Que te dicen Vive un brujo wey Al otro lado de la cueva En karma Vive un brujo Y vigilamos la entrada de la cueva Y no me dejan pasar No quieren que haya ver al brujo Esa es la wey Esa wey Tiene pinta de Winlam Bienvenido a Winlam Winlam Lan Como la tierra del viento Salvar el juego Si Buena suerte Ya pero aquí están todos durmiendo Si llegue de noche Nadie atiende Nadie atiende A ver No Están todos rajas Este loco A ver Está pegado ahí No Vamos a tener que Vamos a tener que ir a dormir entonces Porque no Nadie me va a pescar Ya salvamos Ya salvamos Ese guardia está ahí A ver que onda acá Aquí hay un info Hagamos que sea día Cuando uno se va a dormir Ya vengo a dormir Son 80 GP por cada noche Se quedarán Ya sí ¿Por qué habla en plural? Ya Nos vamos Como un pueblo feliz Cuando crezca Podré volar Como mis hermanos Y hermanas Puede ir A Scande Por Tierra o Mar Hay un puerto al este A Scande A Scande Abre el cajón Coge fuente 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 vital Ya Aquí venden pociones Y aquí venden armas A mí me falta un arma bacán Estoy pegando como un pollo Coge ¿Cuál será más brígido? A ver el sable Oh lo compré Puta la weá Yo quiero saberla weá A ver el sable Poder de ataque 8 pesos 2 Una mano Poder de ataque 12 7 Ese era Ese era el que había que comprar Por el bronce Esa huequea A ver quiero el bronce ¿Qué me ofrece a cambio? No po weón Ya tengo un bronce ¿Con qué estoy equipado weón? Ah con un bronce Arma bronce Es Ya Estoy dando jugo Vamos Los locos tienen alas Los adultos del clan Podemos transformarnos en pájaros Tienen como alas los locos Los dragones oscuros Nos amenazan Pero no nos rendiremos No puede usar el túnel Sin el permiso del rey El brujo karma Está ayudando a los dragones oscuros Que hay acá Esta hueá que hacen en los juegos de pasear Es como igual importante en la hueá Pasear El paseo En todos los juegos de video hay un paseo ¿Cachai? Por ejemplo No estoy ni jugada Estoy moviendo un mono Pero estoy paseando por este pueblito Disfrutando como los monos El brujo karma Está ayudando a los dragones oscuros Es como mala onda Y aquí llegamos al reino Que tiene una hélice en la cabeza Hace tiempo que no nos vemos al rey Espero que esté bien El rey rechazó la oferta De los dragones oscuros No colaboraremos con ellos A ver Aquí estos menos Están chupando El clan del bosque Ha construido una ciudad Llamada Tantar La ciudad de Romero Está al noroeste Una vez existió un héroe Capaz de convertirse en dragón Increíble ¿No? Potajar la arma Adelante mismo No se convierte en dragón Ya A ver Bienvenido al castigo de Winland Bienvenido al castigo de Winland Desea ver al rey Espere aquí Es como la princesa Leia con alas Princesa Nina Tenemos visitas Le digo que el rey está enfermo No Si la gente lo descubre Serán presas del pánico Manténlo en secreto Hasta que consigamos el remedio Será muy difícil encontrarlo Princesa El visitante está esperando Llévalo a la habitación de invitados No, por favor Princesa Nina ¿Para usted sola a buscar el remedio? Tranquilo Sé cuidarme sola Me preocupa la princesa Me preocupa la princesa Haré que la escolten Gracias El rey no está Espera que regrese Puede pasar la noche en el castillo Y ahí el servicio ¿A cuánto sale? Y ahí se quedó dormido mi monoco Debo salvar al rey Y a nuestro país Y entonces aquí Claro Empieza como una mini historia aparte Donde Tengo que ocupar a esta mina Que es como una guerrera Alada ¿Ya? Entonces la loquita Quiere ir a buscar La medicina Para salvar al rey Puede Entonces aquí Estamos como saliendo Del castillo O de las barracas Donde duerme la mina ¿Cachai? Acá Ahí está el panorama malo ¿Cachai? Ahí está el viejo El viejo está como muriéndose Y aquí tiene una mina al lado El rey enfermó El rey enfermó tras leer la carta de Sog Fue envenenado Esto abre al brujo Karma Karma es malo Todavía no cachamos Quien es Karma Karma está atrás de la cueva Al noroeste de aquí Pero si dejamos el castillo Solo los dragones oscuros Podrían invadirnos Has trabajado mucho Desde que caí enfermo Estoy orgulloso Ya Entonces Entonces Voy a ir a buscar la hueva El medicamento Y el brujo Karma Es como un flight Que parece que quería Envenenar al rey No cachai Porque las tiene malas Debe ser parte Del ejército De los dragones oscuros Un flight No sé Un huevo que se unió Nomás Saber que llegan Estas cajitas Coges hierba Coges hierba Y acá abajo Que bacalos Jueguitos Bueno Como Atari Entre Atari 130 Coge Antíoto Coge hierba Chuche Coge hierba Vamos a todo esto Acá Y aquí esto Parece que no te dejan pasar No puedes pasar Sin permiso real Claro Ya pues entonces Estamos paseando Ya Juego Mucho paseo Harto rato Pero Debido a la historia Uno Lo hacen como Conocer el lugar Ya pero ¿A dónde me voy acá? ¿Por dónde salgo? Ah Por la salida Vamos Me voy para la entrada Acá era Ya La vuelta está abierta Me voy Ahí no hay nada No hay nada Ahí estoy yo durmiendo Ya Vamos Ya Tengo que salir de acá No hay nada Tira por acá ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Y para dónde tengo que ir? Bueno Para acá ¿O no? Ahí están Ahí están A ver Lo sabemos todos No podrás conseguirlo tú sola Si nos dejas escoltarte Te dejaremos pasar Ok Sí Es como obvio Soldados se vuelven al grupo Ya Ya Acá Voy con mi Escolta Esta es como una misión secreta Que se está pegando Ella Tiene que ir a Agarrar el antiguo Para el Raipo Ah Cachai Son como guerreros alados Ya Pelear No más Pelear 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 Ok 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 Break Soldado No Ahí Tiene que ir a Así Como que Guerrero Brighi Geranaica Jajaja Guerrero Jajaja Geranaica Guerrero Vamos Vamos La me va a distar igual En misión secreta Oh, cacho ese weón Espíritu Quiero darle al horror Oh Cago espíritu, a ver horror Oh, mal Rega de ir la mina Ok, 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 ok Pégale, 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 pégale Yes, 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 yes Con un joystick De la 360 Coge oscura Coge oscura, weón Vamos, por el espíritu No hay un automático Me acuerdo que hay un automático Que tú le decís Que siempre está aquí nomás No voy a estar apretando Botón por botón A ver, cachemos ahora A ver Ah, ese automático Si, es como decirle pelear nomás Como lo mismo Coge suede Terry Suede T-R Coge 150 GP Quiero darle al espíritu A espíritu Todo al espíritu, vamos Todo al espíritu Que cago Ahí tiene la carita De la bonita al lado No había cachazo ¿Ves? De nuevo Vamos Al peak Al big Igual escucho esa música Así que como que me meto En la bala, weón Ya, todo al horror Vamos Todo al horror, weón Todo al horror Todo al horror Al horror Cago al horror Truena Bueno Bueno, monstruo deja hierba Coges a cero, weón No, esto en todo caso Todavía no veo la No veo la No veo la No veje automática No, no he visto Que weón he visto No, cacho No he visto No he visto la armadura De la mina Esa weón he cachado No hemos visto Que arma tiene Ni con que armadura anda A ver, veamos A ver La armadura De esta mina Mimbre, weón Chucha Un casco de miembres Nadie puede tener Un casco de miembres Pue, weón A ver Chucha Ahí Tío, tontío Te usaba Le suede Suede Ah, suede de contravestido Ya, yo quiero Que esta mina Sea 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 Como No Inteligencia A ver Que puedo darle Magia 36 de defensa 27 de agilidad Esta buena Tiene que ser Maga Le vamos a dar 34 de magia Ya ¿Cuál tiene El acero? Ah, el suede Entonces Yo lo quería De esa Guaya Capaz que la haya dejado Igual o no Cache, weón Ya ¿Qué hay acá? 70 hippie ¿Por dónde subo, weón? Putala, weón Igual esto Se torna Como medio aburrido Después Más adelante Cuando ya Pelé Siempre Hay estos Pájaros Y las mismas Weas De siempre Oh La reina Estaba La cagada Weón Hay que Salvarla Mataron a todos Los monos Oye, weón Hay que curarle Hay que darle Magia Esta buena Tiene magia Tiene cura ¿Y quién queremos curar? A esta, mira Otra buena Esta le falta ¿Para dónde, weón? ¿Para dónde es la cosa Acá, para acá? Acá no Acá está todo abierto Entonces Para allá Para arriba A ver, vamos Hay que cruzar el puente Oh, de allá Vengo, weón No me acuerdo Parece que Voy a cruzar el puente Hmm Dos guardias Igual pegan Brigio La mona sola Ni cagando Era hecho Ni una, weá La mona sola No hubiera hecho Nada, weón Sea la cresta Si no pega Nada, weón Cacho Los guardias Los guardias Pegan Brigio Los Yananaika Con gorro Uh ¿Qué fue esa, weá? Chibi, chibi, chibi Vamos Acá no había andado Puta Y encima En el cofre Salen estos Flightes, weón Ya Sabéis que La mina La vamos a hacer Aplicar magia De No, de sana La voy a sanar A Nina Nina Se llama La weón Es que no puedo, weón Ah Y ahora La weón Ya De ahí la mina Se recuperó Y los otros Güvenes Matan Maten Maten a estos Bicharracos Qué onda Ya, 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 ya Coge hierba Pagá barrio La cosa Me gusta que le den al horror ¡Pah! ¡Horror! Los ojos como los puso esa hueá Es un horror la hueá ¿Están como súper altos? ¿Qué hueá en el suelo? Ah, como que salen unos brotes del suelo de alguna hueá Acá era Coge hierba Estos hueanes podrían vender hierba El horror Me gusta que deja hierba A ver, algo hay acá hueón Que me dice andar acá primero A la esquina que hay acá Me dice cofre Coge roca de rayos Bueno Ya cachamos que los roca de rayos son como rocas que tiran rayos Roca de rayos Tal cual la hueá Ahora vamos a ir Coge roca frío Una roca cola Automático no me Puedo escapar también Puedo huir Ya Ya Vamos Pa'ca era la hueá o no? Si Ahí hay una salida A ver Ahí llegamos a un poblado acá la hueá Y ahí salimos de la cueva Igual es una paja la cueva Esto es romero Karma está al oeste Y agua al norte El brujo convirtió a los muertos en zombies Las chicas se fueron Les aburrió la vida rural Las chicas del pueblo han desaparecido Karma está llena de monstruos Mi novia se fue Habrá conocido a otro La salvemos acá Estamos cachando que las minas Del pueblo se fueron Se aburrieron de la hueá Y nadie en cacha por qué se fueron Entonces estamos como Escuchando las intrigas de la gente Que andan todos mal Mi novia se fue Habrá conocido a otro cachapo Se le fue la mina Se fueron todas las minas Las chicas se marchan Y los zombies vagan por el pueblo Cachai vamos pasando por un pueblo culiado Que estaba al pico El color del suelo cambia ¿Será por la poción del brujo? Ese brujo culiado hueá Los zombies salen por la noche Durante el día Están durmiendo A ver acá Las casas Acá hay una anciana Cachai que arriba hay unas manzanas Aquí todos me llaman Abuela Nina come la fruta Me comió unas manzanas Abuela Y este loco A ver ¿Qué es este hoyo? Chucha Hay que hacerlo Todos lo hacían Yo solo quería ser popular Vivimos aquí En secreto Somos unos pocos Que lío con todo esto Desorden No encuentro el mapa Entonces por acá hay un mapa A ver Corramos esta hueá Esta hueá Y esta hueá Entonces fue Ahora aquí está el mapa ¿No? Coge mapa No hay que pasarle el mapa Es que ahora podemos ver el mapa Cachai Entonces ahora cachai ¿Dónde estamos? A ver Ahí está el mapa Ahí está el mapa De esta tremenda historia Que nos vamos a jugar acá ¿Cierto? Voy a hacer como Daré grabación esto Porque entretenido Ya volvamos Ya tenemos el mapa Bueno ya sabemos que las minas Se las llevó el brujo El pueblo sale en zombie Durante la noche Weón Ahí Otro loco Durmiendo ahí Y acá Igual me gustaría estar en un pueblo así Weón El bosquecito Weón El campo La raja Ya todos están raja Durmiendo Que bacán Weón En esta casa Que ya Había como un humo Ya no hay ni una hueá En realidad Ya Sigamos nuestra adventure Eh Nuestra adventure Ya Nada hueá Chao El color del suelo cambia ¿Será por la posea Del brujo? Ya Ahí no hay nada Vamos Seguimos peleando No más Pues salimos de ese pueblo Que brige igual El pueblo estaba como envenenado Que en la noche salían los muertos vivientes Y el brujo se llevó a las minas del pueblo Como que él Los tiene cagados Y ahora vamos pasando por un bosque Con puros bichos y huespos Weón Araña Oye Ese soldado está mal Puta Y uno envenenado Dos envenenado Puta La hueá Ya Nos envenenaron aquí en el bosque Los bichos Pues hueón Vamos a tener que Aplicar magia De estamina que haga Que sane Primero los hueones Y después hueón Que los cure Ya Ya Vamos 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 por el bosque A la casa del brujo Que no me envenenen Buena Buena Esos bichos Esos bichos envenenan Alguien subió Sube a nivel 6 Un pollo a nivel 6 Que decida Cerberuf Arriendo No cacho Aquí está la torre del brujo Pueón Llegamos A ver A buscar el antídoto Para el viejo También Ah Espérense Aquí uno creo que se regenera Bueno Cachan ese hueón Que está ahí arriba Pueón Está ahí esperando Está A la espera Pero vamos Vamos a investigar Primero Tenemos que tener Arma Y cosas así Pelear un poco Está a nivel 6 Pueón Es un pollo Al menos ya Mata esa hueá De insecto Esa hueá Esa hueá Me molestan Porque envenenan Dos envenenado Puta Los hueá Están envenenados Magia 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 Estamina Que sana Primero que todo Y segundo Que hueá Que tiene un poco De cura Ahí está la hueá Del server Vamos a ver Que es El server Que tiene Surab Que es esa hueá Que es el surab Ya filo Ahí agachamos Que es el surab No Íbamos para acá Y ahí va a ser un humor En la esquina Ah Aquí hay un juego De unos hoyos Si me acuerdo Esta parte Ya vamos a pelear Con la muerte Vamos a ver Que peleen Que peleen Un rato Los monos A pesar de que Siempre Los envenenan Puta Los hueones Están todos envenenados Pueden Tener que necesitar Magia Para las minas O algún Antíoto Antíoto Que es loco Ya venimos Con el Fuerzo Largados De aquí Ya La mina Creo que da más fuerza Tiene como una hueá Una magia Que da fuerza Vamos a darle fuerza A nuestros hueones Los demás Que ataquen Después hueón Ah no tienen magia No Nuestros hueones No tienen magia Estos hueones van a tener que atacar La muerte Ahí le da Superpoderes Ya el loco Pegaduro Me estáis hueando Que hice el daño Al que le hicimos Al mono A ver De nuevo Ya Ahora quiero que la mina Le dé fuerza Al otro hueón Los demás hueones Que peleen La muerte Es duro a muerte Es duro a muerte hueón Oh Grigio Ya Que otra hueá Tenemos hueón A ver Creo que teníamos Ítems de guerra Como roca rayo Vamos a tener Un roca rayo a muerte Los demás hueón Es que peleen Buena 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 Ahí quedó Morte Morte se siente mal Jajaja Jajaja Take you In your face Jajaja Ya si estaba al pico Demole Murió Murió No le quito Nada a la mona Pueones Más Penca Le fue a rascar La espalda Igual Igual Morte Deja hierba Para variar Nos vamos a regenerar Acá en el agua Y aquí para variar Nos van a envenenar La típica Puta la hueá Puta la hueá A todos nos envenenan Puta la hueá Deja huele no Están envenenados Puta la hueá Hay que sanarlos Ahora Los vamos a sanar No pues si están No están envenenados Ya o si No pues hueá A ver Oh se sanaron Con el agua Cristalina parece Ya vamos Para arriba No más hueá Puta que me ha costado Irme Ya ¿Qué ha hecho un ratón hueón? ¿Te hago en un ratón? Que divertido Oh una ardilla Vamos a ir por acá Ah pero si bajamos Podemos agarrar unos cofres Con una hueá Creo que con un arma Es que es ahí que hueón Que O saben Que el Estoy cachando que los monos necesitan de alear un poco más La mona es como penca hueón Es como que se la agrandó hueón Con esta poción pal Pal rey hueón Se agrandó Hueón si no fuera por los dos guardias que andan con ella Hueón El juego Sería Aburridamente Difícil Si porque la mona no hace nada No es como el héroe que teníamos nosotros delante Ah pero no va a subirmos tanto la hueona Si ya nos trajo para acá La misión secreta Siempre salen de a tres hueón ¿Cuánto será el máximo de monos que podría salir en la pantalla hueón? Igual de No sé hueón Quiero pelear con unos monos bacán acá No sé Estamos conociendo las habilidades de Nina A ver no va No va a poder ir a una vez el horror culeado ese que tira un rayo de repente hueón Es perigido Ah menos mal hueón Bueno Este juego es bacán jugar los días así como de frío hueón de invierno Hueón calentito en la casa hueón En un fin de semana De lluvia Lo mejor hueón Me falta la pura El puro Cafecito hueón Muy buen juego Ya todo el horror Al espíritu hueón No era nada Muere espíritu hueón Puta la hueá Todo deja en hierba Coge panacea Puta estos bichos culeados hueón Puta sorry que lo diga Pero es que hueón Son unos buenos de mierda hueón Y ese hueón los va a envenenar Ah no Menos mal hueón Oye Esos bichos de mierda hueón Me cargo de que vas en envenenando Para acá es supongo ¿No? No 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 pegan a la mina porque es un pollo yo creo que de acá vengo menos mal me di cuenta con devolverme bueno aquí son esas partes cuando ya vaya avanzando y situando un poco monótono el tema de siempre pelear y pelear y la huea osea igual te llevas mirando querí llegar luego puta para caer o no acá había que buscar un hoyo había que caer por un hoyo para saber si vos yo se cual es el hoyo supongo no si se cual es el hoyo creo que este o no hay que subir una más parece tenes que llegar a una huea donde salían cuatro hoyos parece no me acuerdo mira no me voy a acordar a ver vamos a echar más arriba claro acá estamos coge hierba este es este creo que era ese no osea yo se que es obvio que tendría que tirarme con el de arriba para caer por este debería ser este para seguir cayendo pero acá es el otro seguía cayendo y uno podía encontrar un piso oculto acá que era este y ahí tengo que ir a pelear con otro de estos hueones demole mi hermano vigilaba la puerta que le hicisteis le pegue y a vos también te vamos a pegar te vamos a tirar los tremendos ni que rayos te vamos a tirar un un roc un roca frio loco amortea esta debe ser la mina del morte a ver le vamos bien oh le quito caleta brigio esa eh ya me cago voy a tener que curar a este hueón a este pollo con esto eh este pollo hueón quiero que ocupe algo po' hueón a que es cuerno hueón a hierba pura panacea no 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 ¡Gracias! Tres... 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 ¡No! Puta que la cague, quería ponerle que... que pegara mas fuerte wea tengo que tirarle esa magia a los que sea wea wea ahhh ya nos van a matar wea no morir no no como que han puesto los soldados no cachos en la posicion ala ala todo muerto weon que onda weon oh con paciencia lo conseguirás oh la mega bola weon nos mandaron de vuelta pa la casa onda no pudiste las chicas se fueron la guerra weon oye no nos podían haber matado es que nos faltó un poco mas de leveleo weon quizá o armas o armas creo yo weon ahora no voy a cachar como pasar esa parte se me hizo super complicado no 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 es un pollo subió a nivel 7 al menos pero aquí el tono y como vamos a llegar arriba no hay un ascensor después de toda esta horror ese va para abajo, ¿cierto? ¿cómo cachai cuando va para arriba o va para abajo? ah ya, ese va para abajo va para arriba no, pues la luz viene de arriba entonces se va para abajo ya, pero queremos subir nosotros acá ahí están los hoyos ah, aquí hay un atajo ahora se me hizo más corto increíble que fui de nuevo al pueblo ah, aquí hay un atajo si, pues esto sube Ese weón de mierda nos mató Pero parece que vamos a tener que bajar para subir por otro lado No Tampoco es para acá para arriba porque está cerrado Y al otro lado Lo que me extraña es que los monos no corran Debería haber un botón que lo haga correr así En el del limbo y el avance así Corrían Nos va a hacer cagar la muerte Si, la muerte La ardilla No 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 Esos globos son como unas piñatas, wey Y los guardias son super duro No se porque estoy subiendo Ah, pero es que hay que tirarse de arriba, si me tiro del otro no va a funcionar parece Que baja el nivel, es como un laberinto, es un laberinto y difícil, como unos pollos Este era Puta la mea vuelta, wey, aquí Mira, y es que no voy a pelear con ese huevampo, wey Y como lo vamos a matar, wey, 43, 50, 68 Ya Como vamos a matar a este huevampo No No, mira todo lo que quita, wey No 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 Mas No 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 Gracias por ver el video. ¿Qué es su erup? Es suerte, bobo. ¡Ánimo! ¡Mal! Eso no es magia, bobo. Eso es como que no quiso atacar nomás. ¿Qué es esa weá? ¿Qué es esa weá? ¿Falló el beso oscuro? Puta la weá. ¿Qué origen es esa weá? No, bobo. Me cagué. Oye, que le quitan a todos los soldados, weá. Esta weá no me lo tirará. Un escudo, weá. Una defensa. Magia. Fuerza, sana. Fuerza, sana. Puede haber más fuerza los weámen. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Como siempre tiene que tirar las magias malas que tiran Ataque A veces Ataque 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 rea väera. Ah, igual le quito. Ah, le voy a pegar de nuevo. Bueno. Ahora me curo. Voy a tener que ser muy preciso porque... No. No tengo tanto... No tengo tantas aguas para regenerarme. ¿Qué se tiró? ¿Me quiere petrificar? Aguanto una más. Ah, maldito. Ah, tengo caleta de hierba. La zorra. Ese fue un crítico. Hierba, hierba, hierba. Hierba. Mámonos. Mámonos. Aquí ha poco. Va a aplicar un cura La zorra Como dice? A nivel 10 Vigor, más 4, más 5, como este Ah, ya casi había conseguido la poción de vida eterna Coge remedio Gracias Se desmaye y coge la guía hacia atrás No sé que hubiéramos hecho sin ti Todo ha terminado, volvamos pronto al castillo Gracias por todo, coge Vamos, yo os llevaré No, no Ya, dejémoslo hasta acá por esta vez Ya mucho, mucha aventura y emociones Logramos rescatar a la mina Vivimos lo que vivió en el tratar de ir a buscar esa poción Y ahora ya logramos ir de vuelta al castillo Vamos a rescatar al rey ahora en el próximo episodio Donde sigamos, cuando sigamos, no sé cuándo será Ya, y vamos a ver qué onda nos dicen ahora Y dejémoslo hasta acá, ya Ya, ya mucho juego del recuerdo por ahí Creo que está bien Creo que está bien Y creo que en el próximo episodio Nina se nos une el grupo y todo Veamos qué es lo que pasa Terminemos el diálogo Padre La princesa de Nina fue a ver al rey Parece que ya se curó, vamos a ver A todos estos dos compadres, muchas gracias por todo Gracias por ayudar a la princesa, espero que el rey mejore El remedio no parece funcionar, hemos llegado tarde Estoy empezando a sentirme mejor Bien, reímos al viejo Reímos al rey Ya estoy bien Gracias Kobe, le salvaste la vida Eres el guerrero que salvó mi vida ¿Cómo puedo recompensarte? Bueno, hay una cosa ¿Quieres usar el túnel? Eso es todo Podría haberlo pedido Quiero acompañarle en tu viaje Entorpecerlo no es así Kobe He tomado una decisión He tomado una decisión, no puedo ignorar el poder de eso Está bien, cuídate Nina se une el grupo Ya tengo dos personajes Ya tengo dos personajes La mona que no sirve para nada No, si igual tira buenos poderes Y a mi super héroe Ya por entonces dejémoslo acá Y después en el próximo episodio Vemos que es lo que pasa con nuestro super amigo aquí de Breath of Fire Con su compañera Nina ¿Ya? Ya estimo Nos vemos en el próximo capítulo del juego del recuerdo De los jueguitos de Atari que les voy a estar hablando Lo típico Y este va a ser como un juego que va a jugar de repente rato Para que lo terminemos y nos vayamos entreteniendo Que estén bien Cuídense Y acuérdense de darle like al canal O suscribirse Que estén bien Chao